escucharon eso escucharon ese sonido como que cero añitos yo tengo mi cuenta Dragon City no te acuerdas de mi no te acuerdas de mi Dragon City si yo hace dos meses subía a diario contenido de Dragon City ya te olvidaste ya osea me borraste mi cuenta como que de cero por inactividad mis cien añitos tengo nada mas mis cien añitos a ver que hay de nuevo en Dragon City gente espera Peter soy yo soy yo Peter ahi esta este es gente que es esto música para mis oídos señores que es esto gente nuevo dragón oye eh bueno resumen gente hace dos meses no entramos a jugar Dragon City dos meses han pasado dos largos meses en el que no jugamos absolutamente nada y yo supongo que todos estos meses pues han llegado nuevos dragones nuevos diseños nuevas habilidades que se yo creo que ya no hay ni clan ya cerro clausuro eh asi que vamos a ver esto que es gente oferta de los furiosos es de la nueva raza no esto si lo vi creo cuando estaba por irme vi que llegaron los furiosos que eh va seguido de un intercambio libre y aleatorio como es esto raices de la rabia y furioso provoca un daño cada vez mayor tras noquear bueno esto es lo de siempre ¿no? que va matando a uno y luego hace más daño por matar a uno y así bueno muy bien vamos a ver uy mi cofrecito gracias por acordarte de mi Dragon City gracias gracias por mis mil de comida de verdad me vienen bien mis mil de comida ala oye hubo golpe de estado en el clan ya ya debe estar desaparecido ese clan ya ya no existe ese clan vamos a ver ya que juego no lo podía agrandar yo me acuerdo si le daba F11 no se abría ojo buen trabajo maestro dragón disfruta de tus merecidas recompensas cofre de plasma vamos a abrirlo a ver gente que miedo no sé dos meses que no entro dame un chenglón ¿qué es esto? ¿qué es esto Dragon City? tus dragones te han echado de menos disfruta de este regalito a ver a ver vamos a ver depende del regalo vengo a visitarlos más seguido a mis dragones depende depende vamos a reclamar que será gente qué miedo qué miedo uy ahora sí ahora sí vengo oye que los extraño mucho los extraño mucho dragoncitos los extrañé un milloncito cien gemitas justo en mi ven a ver justo a ver esas cien gemitas justo aquí aquí tengo todavía aún queda la marca de la aguja aún queda la marca de la aguja de hace dos meses justo ahí gente y nuevamente el dragón y moca tormentas no sé por qué menos ¿qué es esto? la rareza mítica ya está aquí disfruta de estos recursos disfruta del happy hour la madre nueva rareza gente nueva rareza ya habíamos hablado de esto tardaron mucho en que salga pero ya salió la rareza mítica que está entre legendario y heroico ¿no? así era creo no me acuerdo a ver vamos a ver las ofertas de dragoncito porque más caro ni siquiera me carga gracias gracias movistar gracias gracias ojo este no es mi dragón el primero este no es openheimer obras de dragón fase cuántica por cien hola madre nueva insignia no no voy a comprar no voy a comprar no 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 dragón dios plutón ¿qué es esto? no dragoncito este debe ser nuevo ¿no? voy a reclamar mira día número 18 no nada de recuperar voy a reiniciar esto a la madre gente todo marzo está incompleto he faltado a todas mis clases he faltado a todas mis clases gente ¿qué es esto? ah esto es de la temporada maestro maestro 1 termine de 10.000 10.000 copas reclamamos esto más más bajos hemos acabado cadena diaria reclamar a ver reclamo todo yo quiero todo ¿qué es esto? no no quiero ahorita pornito bueno creo que nada más creo que nada más pase divino quinteto cuántico ¿esto qué es? aquí tienes las recompensas que no reclamaste chamare hola madre 20% de descuento y esto noble dragón gusano cuántico mano eres un asqueroso gemero a ver el pase de batalla se acaba en dos días gente vamos a ver vamos a ver lo nuevo ya sabemos ya sabemos como son los pases de batalla ya sabemos ya conocemos soy conocedor uy que bonito el cofre ¿no? miren el cofre uy que bonito o sea el diseño del cofre está muy good heroico cuántico a dos días acá hay cofres ¿qué puede tocar acá? es un heroico hola madre estoy viendo cosas nuevas ahí estoy viendo dragoncitos nuevos por ahí pero todos son los cuánticos ¿no? acá está el cuántico flash lo tenemos tenemos a este de acá que también lo tenemos heisenberg lo tenemos y openheimer lo tenemos ¿esto qué es? dragón destino este es nuevo creo no sé no lo he visto dragón escamas este es nuevo este nunca lo he visto nunca he visto esta cosa mano haz las pruebas aprovecha los bugs la dragón sirena siempre sale ya lo tengo ya la ya la ya la el sísmico ya no sé para qué lo ponen ya repeticua dragón arcana la onatra este de acá también que lo dieron en un en una carrera creo heroica luego tenemos uy que bonito ahora esfera pero debe ser de alguna carrera o algo y dragón pasión de gavilanes heroico elemento belleza está ahí pero lo importante es este gente gusano cuántico es heroico ay este de acá es el el bueno el heroico de los cuánticos no no hay más ese es el tope y es legendario es leyenda como principal vamos a ver sus habilidades provoca daño a todos los oponentes es el agujero de gravedad y la habilidad nunca falla pero no se cura es heroico de paga y counter de los karmas es el real counter bueno pues déjame decirte que como no se cura no sé sí y no no creo no creo no creo no creo hay mejores la verdad no sé si valga la pena que dicen vale la pena tener esto en tu equipo o sea está chéverazo el diseño es un agujero negro literalmente tiene uno dos tiene tres anos en su cuerpo y su símbolo está piola pero no se tienes el arcano igual para los karmas es que ya no creo que usen luego de que salga esto ya no creo que alguien use karmas la verdad voy a ver ahorita batallas ahorita entramos a pelear contra gente y vemos que tal gracias gracias por esa bienvenida muchas gracias por esa bienvenida a ver vamos a ver gente que hay de nuevo por acá mira cofre mítico uy todos los míticos están acá obviamente más god este dragón cual es dragón diamante creo que es antiguo bueno pues está bien acá está el dragoncito yo creo que si lo conseguimos en un dos días pero tendríamos que meterle plata pero me están diciendo que no vale la pena y por acá tenemos orbes dragón pasión auresfera bueno estos son los que hemos visto ¿no? creo que no vale la pena gente tienen toda la razón creo que no vale la pena en realidad el pase de batalla hay mejores hay mejores vamos a agarrar esto que es gratis si vamos a esperar la siguiente la verdad vamos a ver que sigue luego que sacan después a ver eeeh uy gente hace tiempo no veo mis anuncios mis anuncios gente disfruta voy a hacer pruebas voy a hacer pruebas ahorita nos metemos caverna nos metemos surreal combates mira todo mis dragoncitos encima hay nuevo nueva carrera uy dragoncitos siempre es igual ¿no? siempre nunca cambia o sea nunca cambia siempre es lo mismo mira este coreano mira este coreano mira este coreano ¿qué es eso? ¿qué es eso? coreano y gemero vamos a ver la lista daniel mexicano se pone lentes mira para que no vean que tiene los ojos rasgados mitad mexicano mitad coreano se pone los lentes para ocultar su coreanidad ¿no? vivo se cree bobby bobby craft está acá el blog full gringo y canadienses muy bien no voy a hacer esta carrera evidentemente solamente estoy entrando a chismear voy a recoger todo voy a recoger todo gente uy hay este ¿qué es esto? mira todo todos mis huevos ¿verdad que no? tengo un montón de huevos ¿no? ¡ojo! ¿qué había acá? dejé potenciar hace dos meses dejé potenciando este men y recién lo recién lo termino dos meses para potenciar ni siquiera vale la pena potenciar esta cosa pero ahí está ¿no? por si me sirve en algún momento dos meses esperando acá encerrado en la máquina del tiempo pues nada más lo demás que tengo para potenciar no vale mucho la pena señores mucha nostalgia la verdad mucha nostalgia voy a agarrar todo a ver si podemos hacer algo en los jueguitos estos del laberinto creo que hay un laberinto esto de acá mira como azteca no sé qué es esto ¡uy! ¡ojo! estos deben odiarse ya dos meses esta parejita encerradas en el hotel deben odiarse o sea empezaron haciendo el amor todo ahora deben hacer el odio antes hacían el amor luego de dos meses ya hacen el odio acá vamos a llamarlo la torre inedal está llena pucha madre pobre pene mano vamos a sacar todo mira está el volcancito ah volcancito vete para acá volcancito ahí está hay que sacarlos de acá aún pobrecitos por fin libre dice por fin gente que hay acá ah bajito no vale la pena no vale la pena titán no me acuerdo que titán y titán angelical no sé que titán es este pero bajito uy vamos a ver mis dragones fuertes ya miren mis dragoncitos gente estos son mis dragones mi plasmita no tenía nombre nunca tuvo nombre mi plasma mi plasmita eróico la verdad no lo le vi a lo suficiente se quedó en bronce nivel 30 una estrella no lo le vi a lo suficiente como debió ser luego teníamos este huevón el temporal corrupto que también estaba piolaza pero no tampoco lo le vi a lo suficiente porque por ahí más o menos ya dejé de jugar acá hay uno chiquitito no sé cuál es este hay uno chiquitito por acá ¿dónde están los gods? ¿dónde están los gods? los dragoncitos gods creo que están acá abajo mira ¿se acuerdan de Valerijé? mítico uy es mítico no quedó como legendario quedó como mítico quedó en platino casi casi a nada de platino 3 y creo que dos estrellas también bastante bajo ¿qué más? ¿qué más teníamos por acá? ya pasó mucho tiempo gente mucho mucho tiempo el mismísimo león craft nunca lo aliviamos al león craft pero ahí estaba pues ¿no? el mismísimo león craft ¿qué más? a ver si me acuerdo quiero ver así nada más virus ¿por qué lo llamamos virus este huevo? fue de la época ¿no? en la época cuando salió la polémica de virus fue ni me acuerdo porque teníamos un virus ahí oye ¿dónde están los dragones fuertes? no me acuerdo dónde los he puesto acá está el dios caquita evidentemente no puede faltar el cacas acá están acá están no tengo nada activado tenemos al titán este que llamaba edward que estaba muy piola pero no ahhh este lo usaba mucho gente 18 solcitos por ahí está ahorita les enseño ahorita les enseño 18 solcitos está guardado es el primer dragón que hemos comprado nosotros luego el dios sangriento se quedó llegó al máximo miren platino 3 y 3 estrellas estaba bien leviado la verdad bien bien leviado muy goto este lo usaba mucho también usábamos mucho a openheimer que ahorita ya lo lo recontrahumilla pues el otro y obviamente el más fuerte bonivel nunca lo llevé a 5 estrellas porque ya era una exageración pero este llegó al platino 3 bon más abuso nivel 51 creo que mi dragón más fuerte nivel 51 y con sus no tenía más habilidades gente si ya estaba muy rota ya estaba muy rota no tenía más habilidades tenía dos nada más pensé que tenía más son mira tenía su parca tenía sus 4 fénix más abuso bon eh luego que más tenemos keiko que es esto no sé que hace acá esto este aunque no lo crean es mi dragón con más estrellas mi dragón con más estrellas yo no sé por qué lo levié tanto pero debe pegar bien este bon tiene 4 estrellas luego creo que nada más no sé quién falta faltan dragones aquí ¿dónde está 18 soles? vamos a recoger todo esto oye qué tiempos qué tiempos aquellos señores qué tiempos aquellos bueno voy a plantar mi comidita como en los viejos tiempos recultivamos todo ahí está ¿dónde está 18 soles? gente déjenme que yo lo encuentro ahorita el primer que lo encuentre me avisa oh mi karma mi único karma gente bajito yo es mítico es mítico es mítico este era mi único karma gente nunca casi nunca lo usé luego teníamos por acá ¿qué más tenemos acá? no hay nada más nada más piola por acá acá están los otros dos piolas sí yo creo que nada más solamente falta ubicar a 18 solesitos ¿no? no lo veo ¿ah? ¿dónde está 18 soles? oye no está ¿no? no me digas que lo maté no me digas no lo maté ¿no? oye el tetón oculto es verdad el tetón oculto ¿dónde está el tetón oculto? lo voy a buscar en la Wikipedia en la Pokédex chamay no puedo abrir la Pokédex gobernón veta la madre más cosas a ver qué es esto ¿qué es esto? mamadazo a ver acá cofrecito más cosas por reclamar tengo no carga gente gracias Movistar ya mostró 18 solesitos no aún no aún no no enseño 18 soles no lo encuentro todavía voy a buscarlo voy a buscarlo acá un año en cargar ¿no? este cofre es bonito este cofre a ver vamos a ver disfruta mano ahí está voy a disfrutar eso bueno vamos a ver colecciones ojo colección suprema ¿qué es esto? colección furiosos vamos a ver primero los furiosos hay uno que no se sabe cuál es tenemos este furioso que es el primero que salió que es como un perrito ¿no? está bien ahí su habilidad de nuevo esta es su habilidad pasiva y su habilidad de ataque ¿no? provoca poco medio daño pero otorga turno extra está bien vamos a ver el otro furioso a la madre que es un un lobao el werewolf un lobazo ¿no? no me acuerdo ni siquiera qué elemento es este gente ¿este qué elemento es? elemento felicidad no, no me acuerdo golpea de 3 a 5 veces ok, este es como como la dragoncita pues parecido está bien está bien está bien pero nada diferente luego tenemos este marihuana ¿no? un dragón lleno de hierbas tipo planta que tiene va seguido de un intercambio libre y aleatorio no entiendo muy bien cómo es esto va seguido de un intercambio libre y aleatorio ¿cómo es esto? ¿qué es esa habilidad? ¿de qué trata eso? no entiendo y evidentemente tiene la furia también ¿no? y el que sigue no sale aún no way y también tenemos uno oculto que se ve piola su diseño ok, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué es esto de acá? corrupción suprema ¿qué mierda es esto? dragón fuego corrupto ah tener todos los corruptos ok escudo titán colmillos corruptos no entiendo es otra colección de puro congresista es esto 100% protección no entiendo ¿esta es otra colección de corruptos? leyenda corrupto es lo mismo ¿no? todos son iguales y el hola madre ¿y esto qué es? hola madre esto no lo había visto creo antes no, y el final pues no que es este lo tenemos este lo tenemos me acuerdo que la trae hardie y luego tiene esta skin que nunca la llegué a conseguir provoca más daño su habilidad de colmillos su estadística de daño total también se potencia nunca lo conseguí la verdad pero bueno no importa no importa gente no importa no importa consigue todos estos dragones para tener la recompensa ¿qué es esto? ¿qué es que era esa cosa? ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vamos a ver vamos a ver vamos a ver gente vamos a ver los dragones nuevos ¿cómo veo el orden de los dragones? así ¿no? así vemos el orden de los dragones estos deben ser nuevos ¿cómo veo cuáles son los nuevos? vamos a buscar primero 18 solcitos 18 no me sale ¿cómo lo busco? filtros rarezas orden por índice en eso no búscalo en cruces ¿cómo que no? ¿cómo lo busco? a 18 soles ay verdad en los cruces acá ¿pero por qué quieren verlo gente? él está gente ¿dónde está? ¿dónde está gente? ¿dónde está? ¿quién se lo llevó? ¿quién se lo llevó? lo veo mano mira acá están mis dragones más fuertes el tetón esos son mis más fuertes gente ¿dónde está 18 solcitos gente? ¿qué le ha pasado? ¿cómo va a desaparecer? ¿por qué desapareció? era el dragón Maxauron ay le cambiamos de nombre pensé y bongol me había asustado acá está el mismísimo el increíble el todopoderoso hoy le habíamos cambiado de nombre gente no asusten pues ¿cómo asustan ustedes? ¿qué es esto? este de acá no lo voy a hacer depende de qué dragones hay no vamos a ver eventos ya vamos a ver eventos ¿qué hay de eventos ahorita? ¿qué es esto de acá? colección arena no dragoncito big cake mítico a la madre es un cupcake ¿no? dos meses mismo evento sí literalmente por eso como que dije ya no voy a seguir jugando dragon city a ver si hacen cosas nuevas porque le meten en los mismos eventos todo el tiempo por más que el juego es chévere o sea tiene un potencial muy bueno el dragon city pero es que los eventos son los mismos todo el tiempo ¿qué es esto de acá? vamos a vamos a zapiar ya bueno son los clásicos de los objetos lo mismo lo mismo ¿no? lo clásico pero quiero ver las recompensas ok fénix lo mismo gente no le digo mismo evento ¿eso qué es? motín mítico esto creo que es de lo atómico ¿no? no what the fuck ¿qué es esto? sí creo que es de lo atómico no ¿qué es esto? apariencia habilidad hola madre ¿y este dragón? dragones nuevos gente que no conozco hay muchas muchas cosas nuevas la verdad robo ave debe ser dragones así robóticos todos hola o esta gota su diseño está piola de este diseño chévere elementos masomierda creo donde tiene viento como principal pero después creo que nada más ¿esto qué es? viaje cuántico ah esto es de los cuánticos mira los cofres se vuelven más exagerados cada vez y la skin le cambia el color nada más a su skin bueno no vale la pena gente si quieren comprarse este paso de batalla yo creo el que tiene plata y quiere hacerlo que lo haga pero yo creo que no vale la pena a ver dragón feliz feliz líder que tiene habilidad feliz felizonia provoca más daño cuando la vida del usuario está baja ah pendejito se cree como se mira esto me da orbes nada más literalmente es para aleviarlo bueno está ahí normalito normalito creo que voy a darle su real y poderoso caverna a ver qué hay de nuevo en la caverna comida me ha tocado la peor caverna del mundo una mierda de esta caverna una huevada de esta caverna no vale la pena con esta caverna vuelvo después de dos meses y así me recibe Dragon City una porquería de esta caverna no sé si jugarlo ahorita voy a ver qué hay en combates ya en combates es bacán pruebas deben haber un montón de pruebas y arenas express arenas express esto es importante gente para farmear pero ¿dónde estoy yo? ¿en qué arena me quedé? completé todo pero ¿dónde se supone que estoy? 9600 9900 9000 si estoy acá estoy en esta arena de acá o sea no estoy en maestros aún bueno gente vamos a darle vamos a darle arenas ¿va? elementos elemento prohibido primario me sirve no tengo muchos dragones primarios la verdad igual la mayoría de personas van a tener sus dragones más fuertes ascendente no ¿está bien? ascendente descendente predicción gente 5 6 batallitas no si no ahora ahora uy debe estar roto todavía este ¿no? debe estar roto todavía ¿qué más? ¿qué más le metemos? le metemos podríamos probar este meme que tiene 4 estrellas pero voy a a jugármela con el sangriento el dios vampiro este es el real combo que hagan las pruebas de openheimer ¿qué pruebas de openheimer? ¿hay pruebas de openheimer? hay pruebas de openheimer vamos a ver ¿dónde está openheimer? a la madre ¿qué es esto huevón? no el dragón ¿cómo me va el dragón este? tricornio más exagerada esa cosa las pruebas de openheimer no way es verdad había un openheimer ya me había olvidado ya vamos a aliviar ¿dónde está? al plasma ya el plasma es got bueno cuando lo conocí era got no sé si será bueno ahora openheimer qué bonito qué bonito pero ahorita voy a usar el plasma para aliviarlo todo ay qué antiguo gente se siente raro qué extraña sensación casi siempre cuando jugábamos oye un corrupto sumare qué miedo 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 mira lo que te hago mira lo que te hago mira me curo no me agarre ir por el corruptito corruptito ahí muy imbécil eso murió eso murió estas son las pruebas qué cosa me da las pruebas a ver ah mira lo que quería gente me da orbes para openheimer oye está bien está bien las orbes pero no voy a llegar creo no juego mucho así que no creo que llegue a la madre un montón de cosas hay un montonazo de cosas gente ahora sí por favor arenas bueno está bien para hacerlo sí la verdad nivel 45 51 esto me lo paso en una predicción gente predicción yo le voy a dar ahorita mismo sin activar torre ni nada simplemente con los dragones que tengo y que sea que salga lo que sea hace tiempo que no juego rachita de 3 sí racha 3 sin cambiar me la me arriesgo yo me arriesgo a ver tenemos un dragoncito espérese 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 me acuerdo que tengo que mover esto voy a quitarlo de dragon ball voy a mover esto para acá y el chat también ahora no sé si está bien pero va ok facilazo gente nada más le meto este puñete no me agarre hero uy ¿qué es eso? no sé por qué me preocupé un par de puñetazos hay que meterle ya se murió se murió su dragón ya me había olvidado de este juego tan fácil pues con razón con razón no jugaba tanto porque era muy fácil este juego bajito el enemigo ¿ah? sí es que yo yo creo que ya el juego ya me lo había pasado ojo cofrecito a ver el juego ya me lo había pasado ya no puedo ni disfrutar ya no hay dificultad ya no hay dificultad ok ¿qué es esto? mira un dragón de 5 estrellas me lo voy a bajar mira mira por más que me pongas un 5 estrellas me lo voy a bajar van a ver disfruta ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso gente? no me hagas reír no me hagas reír por favor no me hagas reír 5 estrellas ahí está tus 5 estrellas ahí está tus 5 estrellitas mucha maria más humillados vamos a hacer un cambiazo para aumentar la dificultad gente un cambiazo mira compara mi dragón con tu dragón ni puedo mencionarlo arcada me da ni puedo mencionar este dragón menos de 200.000 de vida te vamos a matar para ya no ver tu dragón ya me da asco me da asco bajito encima se atreve empieza a tocarnos gente se atreve vamos a a enseñarle su madre quiere su elección quiere su elección este señor no no me gana ni fregando gente le puedo meter eclipse creo que no o si si puedo uy le cagamos el le cagamos el fénix del otro ok matamos a este y creo que el siguiente me mata no me mata no me mata no me mata no me mata el otro o si no me mata que me va a matar esa abeja oye esta abeja me hace acordar a Cuphead hay un bichito de Cuphead un jefe que es así no abejita o me ha dado ganas de jugar Cuphead gente cuidado conmigo sentimos que nos vamos Cuphead también siguiente siguiente que es esto nivel 57 de un puñete me lo bajo van a ver de un puñete ok quiero romper escudo el tetón quiero romper escudo la verdad voy a romper el escudo con el tetón creo que lo hacemos tengo doble escudo uy hexagonía me cagó ah no me hizo nada lo cagué yo lo cagué este va a el real tanque ah el real tanque teníamos acá gente oye la fregada no uy que rotos están muy rotos a todo tengo todo muy roto los dragones y el poto pucha madre turno extra como la se larga como la se larga este dragoncito pues voy a darle una lección una lección gente mi eclipse para jugar a todos aún me acuerdo más o menos como se jugaba vamos a matarlo ya aún me acuerdo como se jugaba la verdad o sea en plan los la cagamos la cagamos gente la cagamos pero eso diría si no tuviéramos ah es que este es el fuerte no no espérate espérate no hay que cagarla gente no hay que cagarla aún eso diría uy tiene 400.000 de vida esto ya me preocupa doble doble hielo tiene mano aquí ahora es el bug de gema pero no le digas a social point pasen info gente pasen info como que el bug del gema ah hay bug de eso ni cagando no dragon city es el real bug city más bugs siempre encuentran si me acuerdo que me salían recomendados siempre videos de youtubers de dragon city y que encontraban bug habían canales que solamente eran dedicados a bug eran bug nada más video diario de bug donde la gente se aprovechaba evidentemente eh yegi gente apuesta fácil apuesta fácil podemos hacer tres batallas más incluso no estaba muy fácil gente pensé que en dos meses la gente entrenaría pero no sigo siendo top no en realidad no es eso saben que es es que estamos en una arena baja también más adelante si va a estar difícil siempre digo eso pero nunca llego pero ya llegará ya llegará algún momento en el que si me toque enfermos enfermos que han gemiado a más no poder voy a curarme al momento de curarse gente creo que se mueren todos no, no se mueren pero nos curamos encima parca me has roto mano tengo dragón karma ¿quieres? hoy me has hecho acordar que ya no tengo clan voy a ver ahorita el clan ya ya no existe clan ya no existe gente si metes tarjeta de crédito tienes gemas infinitas mando bugsito pero pucha madre voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo voy a intentarlo tarjeta de crédito nada más necesito oye pero voy a hacer video voy a hacer video voy a hacer video hay que aprovechar los bugs gente para sacar contenido también mal estoy soñando creo hay que farmear hay que farmear kills muy fácil por favor pueden poner dificultad ¿qué es esto? dragón vampiro codicioso y dragón detonante con ar con parca la parca me preocupa un poco la verdad ok este tiene full daño hay que tener cuidado con su ataque especial no me acuerdo que es lo que hacía el codicioso creo que era turnos extras o algo así tengo que intentar aguantar para bajarnos a la madre tiene mucha vida esta cosa intentar aguantar para bajarnos al detonante cósmico creo que acá puedo morir tal vez acá puedo morir tal vez tal vez tal vez muera acá gente tiene mucha vida que miedo mano que voy a morir yo voy a sacar a este huevón y lo matan una mira puñetazo ah no murió no igual igual aguanto igual aguanto igual aguanto aguanto un golpe más todavía luego me va a sacar a su cual dragón este huevón de acá este huevón de frente le dice un puñete no me la empatemos y pum tiene parca así que me da igual el siguiente también tiene parca y este es el que me da miedo porque si me quita demasiado cuando me quita retirada gente retirada 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 hay que saber cuando retirarse también hay que saber cuando retirarse esta cosa me mata no me mata no creo que me mate no no me mata menos mal menos mal le hemos debilitado bien con con buen nivel rumano el colmo ¿no? ¿cómo me voy a asustar yo? uy ¿qué es esto? dragón escarabajo y su vampiro soberbio y su corrupto ¿no? su congresista bueno la última gente con este sacaba mis intentos de batallas ya no tengo más fácil 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 vamos a sacar quiero un ataque de varios bueno el de acá ¿no? una solución para acabarlo rápido más exagerado más exageradito y ahora sí lo matamos creo creo que con eso lo matamos le debo quitar 100k sí y adiós fénix oye compra intentos jajaja sale acá vamos a hacer este la caverna quiero intentar la caverna hace tiempo que no hago caverna a ver si hay suerte aunque está malísima la caverna en realidad ya pero ya por los jajas por los jajas lo hacemos compra intentos no vale la pena no vale la pena gente no vale la pena uy qué dragón qué dragón gana acá qué dragoncito gana acá uy nunca conseguí el vudú gente de todos los vampiros el dragón vudú que se supone que es el dragón más fuerte de todos nunca lo llegué y conseguieron de carencia cómo es posible que no haya conseguido ni el vudú ni el dragón el karma el maestro que son fuertes pero no conseguí ninguno hoy sigue viva esta libélula hola madre qué chévere está bien chévere su diseño este pero vamos a darle su puñete su puñete voy a ver voy a ver el manual de dragones hoy no me ha no me ha matado nadie gente no me ha matado nadie qué es esto y encima no vale la pena ni siquiera mira los demás son bajitos también gente qué es esto estoy muy roto muy roto ya mira vamos a hacer algo primero voy a ver mi clan pucha mi clan paz muerto mi clan gente el líder de solun el líder no líder tenemos ha cambiado candidatos golden nightmare cero puntos qué es esto valer es miembro ahora ala madre cómo cambia la vida no mira cambiaron de presidente y ahora está muerto desierto mala elección de presidente hicieron gente malas votaciones tienen que aprender a votar también pues gente cómo van a hacer eso hay algo nuevo acá a ver qué hay en la tienda lo mismo no bueno esto lo compraba yo porque me sobraba plata me acuerdo tengo más plata tienen que hacer algo con la plata en este juego porque hay plata de sobra ok lo que voy a hacer ahorita es quiero ver los nuevos dragones porque yo si vengo acá y bajo todo como bajo todo rápido quiero bajar rápido ¿cómo bajo los mil y tantos dragones que hay? ah ya está llegando está llegando estamos en 600 1200 dragones deben haber ahorita creo que sacan un dragón diario no ¿cuántos habrán? más de 1100 ¿no? ahí está llegamos a 1000 1020 1072 1100 1200 ahorita llegamos 1200 a la madre hay más hay 1500 creo los miércoles más abusivo hay 2000 son 1900 estamos llegando a los 2000 a las miércoles ¿dónde dice? ah es verdad acá dice 1950 son qué exageradito mira por acá ya me quedé más o menos por los arcanos acá están los eternos sí por acá me quedé yo vamos a ver los últimos gente y llegamos entre 2 1 ya a ver vamos a ver diseños y juzgar del 1 al 10 los últimos diseños que han salido en los dos últimos meses que no hemos jugado tenemos dragón dar man escarlata ¿qué es esto? un youtuber un streamer ha salido otro youtuber que no sube dragon city pero el que sí subía dragon city ni una gema me dieron no puedo creer se ha puesto su camiseta favorita y se ha transformado en una nueva bestia mística el dragón darman escarlata es hora de añadirlo a tu equipo ¿qué cosa es esto? ¿esto es un youtuber? no es un youtuber ¿no? ¿qué es esto? mano ¿cuándo sales tú? darman r contra famoso ya yo también yo también yo cuando salgo a la calle el otro día me pidieron una foto me pidieron una foto entonces no entiendo la igualdad la igualdad no está mano ¿tú tienes tu dragón? no no tengo ¿qué corrayo? oye está chévere su diseño está chévere está bonito pero a ver legendario sí sí es legendario pero bueno es que el legendario ya bajó un poco o sea su está como que no es tan fuerte o sea el legendario ya no es algo hazlo mal que goz es legendario no ya no sorprende tanto así que está bien que sea legendario eh tierra encima bueno a diseño estoy juzgando diseños de 1 al 10 le voy a poner un 6 a este a este dragón de acá le voy a poner un 6 también siguiente noble dragón gruta uy se van a decir esquelético noble dragón gruta eh su diseño está más piola le voy a poner un 7 un 7 a este y nada más tiene una boca no tiene un ah mira tiene un su cuerpo literalmente es un una cabeza de un dragón un dragón más grande dragón feliz líder este dragón sí me parece bien feo la verdad le voy a poner un 4 3 un 3 por más que sea mítico ay que tenga habilidad el gusano cuántico a este le voy a poner un 8 8 8 9 8 8 9 me gusta mucho su diseño está bien piola la verdad pero no más no más no más parece giratina si no como un giratina esta cosa 1 8 9 1 8 9 está bien chévere luego tenemos otro dragoncito que ha salido en estos dos meses el dragón botón botón atún legendario un pececito es esta que lleva maletas le voy a poner un 6 está piola 6 7 incluso 6 7 no le pongo no le pongo bajo porque aunque no lo crean me parece chévere pero es como un cómico es que que no es un dragón demoníaco no es un dragón satánico de repente a este tú le pones a la madre 8 a este igual le pones 8 porque son satánicos este es un dragón espacial demoníaco este lucifer este de acá es un diseño más este más juguetón pues no así pero está chévere su diseño luego tenemos alaja que es esto uy este dragón está bonito está bonito dragón alaja tras un intenso interrogatorio con el dragón alaja el inspector ha averiguado que era ella quien estaba traficando ilegalmente con rocas larimar traficante moradita es rosadita no es moradita está chulo su diseño la verdad mira tiene sus aretes tiene sus aretazos o sus argollas le voy a poner un 7 a este 7 7 esta dragoncita dragón cáscara dragón cáscara legendario descifrar los enigmas del dragón cáscara no ha sido fácil el inspector ha averiguado que este isleño estaba detrás del rastro de colas de gecko doradas es un dragón nuevo también le voy a poner un 5 a este no me gusta mucho no me gusta mucho un 5 la verdad dragón robo ave esto lo he visto en los eventos este diseño me gusta mucho pero le voy a poner su real y respectivo 7 más o menos le puse 7 a este también creo que 7 igual si 7 dragón miti maravilla vamos a ver mítico provoca más daño cuando la vida ilusora está baja no me gusta feos colores en la persona a mi no me gusta mucho tiene feos colores o no sé se me hace muy muy payaso la combinación de colores muy sao dice porque sao se me hace muy verde y ese lila no me gusta como no sé muy guachafo se me hace así que le voy a poner un 4 por eso a pesar de que o sea por los colores nada más porque creo que el diseño está más chévere siguiente este perro con plantas perro con plantas era este tiene sus patazas tiene sus colmillazos tiene un montón de colmillos a ver al diseño de este le voy a poner un 6 parece de Ben 10 ese un 6 le voy a poner muy diabólico no 6 5 no más no más no más a la madre dragón flor de loto un 5 siguiente trotamundos dragón trotamundos se trataron en sacar algo así está peor el diseño le voy a poner un 7 8 8 8 7 8 uy 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 6 6 así vamos rápido ya dragón giga guarda tiene 2 a la madre tiene 2 habilidades provoca daño y reduce el daño provocado al usuario y a los aliados durante varios turnos a la miércoles giga guardia demasiados colores demasiados abruma ver tantos colores ¿no? por eso le voy a poner un 4 etmorphia 4 creo agallas sin nombre ese me gusta un poco más 6 un poco más me gusta miserable porque tú escuchas dragón miserable parece que fuera un por diosero ¿no? un dragón así que está con hambre no sé un dragón que la está pasando mal un mal momento y luego te ponen un lucifer un streamer ¿no? un dragón miserable yo me imagino un dragón así en su computadora jugando hablando con la pantalla algo así me imagino ¿no? en un dragón miserable pero luego te ponen al mismísimo belzebub siguiente intrépido un 4 le pongo a este dragoncito la verdad este de acá este lobito está piola la verdad de los furiosos este es el diseño más piola para mí le voy a poner un 7 ansa ansacudida what the fuck más raro también se me hace como un rey le voy a poner un 5 cuenta cuentos vamos a ver esta cosa cuenta uy uy no tiene no tiene patitas no tiene patitas abajo está chévere va a poner un 7 uy 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 cuenta cuentos greta ataque 5 barriguarda a la madre es esta gota este tenía su habilidad de guardia ¿no? provoca daño y reduce el daño provocado al usuario y a los aliados durante varios turnos un dragón bien defensivo es este le voy a dar sus 7 8 8 8 8 lo voy a poner creo que los demás ya los he visto este también me parece muy piola su diseño un 7 le pongo y a partir de aquí ya vi que eran los demás dragón aura esfera este le pongo un 8 también está bien chévere y bueno a partir de aquí ya los he visto gente todos los demás bueno mira han sacado en 2 meses 1,2,3,4,5 10 15 20 25 en 2 meses han sacado 25 dragones 25 dragones me han sacado en 2 meses más o menos no más o menos pero bueno basta 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 suficiente dragon city por hoy suficiente gente suficiente suficiente dragon city porque ahora nos vamos a dragon pero vol chau chau youtube adiós hasta nunca no mentira apoyen gente apoyen y de repente no sé vemos que hacer ya porque chau 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 Gracias por ver el video